Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy os voy a compartir una recomendación de SEO para mejorar el posicionamiento en buscadores y principalmente Google. Consejo que yo mismo me he aplicado y en base a mi experiencia os comparto en este clip de vídeo. Os comento, dentro del millar de variables que toma Google para saber cuál debe ser nuestro posicionamiento para las distintas palabras clave que se puedan utilizar en el buscador, con el paso del tiempo Google ha intentado primar cada vez más la calidad y para saber cómo es de buena calidad las páginas web que rastrean continuamente, varias de las variables que utilizas son, por ejemplo, la tasa de rebote o sea, por ejemplo, si me buscas por Emilio Márquez en buscadores, si llegas a una página que es la mía y me buscabas, pues te quedas. Si buscas a otro Emilio Márquez o cualquier otra palabra clave y no es el detalle que buscas, pues simplemente vueles para atrás. Ese porcentaje se llama tasa de rebote y hay una variable también muy relacionada con el cuántos usuarios vuelven para atrás en un navegador que es el tiempo medio de permanencia en una página web. El tiempo medio de permanencia puede ser un minuto, dos minutos, tres minutos, dependiendo de nuestro contenido, de cuán sea largo nuestro artículo, del entrelazamiento que tenga el usuario con nuestro contenido y lo que le atraiga. Pero ¿qué ocurre? Si utilizáis vídeo con reproductor incrustado de YouTube en vuestras páginas web, el tiempo de permanencia se puede subir de una forma muy sencilla. En mi caso, pues, hace un año empecé a plantear incrustar de una forma continuada muchísimas playas de YouTube en mis páginas y en algunos casos, pues, hay handouts que llego a emitir con una hora y media de duración. Entonces, 90 minutos, si un usuario que llega a nuestra página web le gusta el contenido, incluso se lo deja de fondo mientras sigue trabajando, pues, cuando haya terminado de ver el vídeo, pues, 80, 90 minutos después, vuelve para atrás a seguir navegando en el navegador. Entonces, Google detecta que a lo mejor empezamos a hacer otra búsqueda y dice, pues, mira, el tiempo medio de permanencia de los usuarios en la página web de Emilio, pues, han subido muchísimo, con lo cual el interés de esos mismos usuarios, pues, tiene que ser más grande porque le interesa. Entonces, Google mide ese tiempo como interés por parte del usuario y por calidad de contenidos y, ¿qué ocurre? Que si la tasa de permanencia la subimos mucho porque utilizamos bastante vídeos, incluso vídeos bastante largos, el posicionamiento para todas las palabras claves por las cuales lleguen a nuestras páginas y siempre y cuando que el contenido esté relacionado a esas búsquedas y se pongan a ver esos vídeos incrustados en nuestra web, pues, nos subirá muchísimo la tasa de permanencia. Entonces, yo es un truco que he usado. Llevo a estas alturas más de un año utilizando muchísimo el vídeo de pasar de tener casi todo un texto a principalmente utilizar audiovisuales, pues, me ha aumentado muchísimo el tema de qué resultados he obtenido en SEO y en posicionamiento de buscadores simplemente por hacer esta acción y como consejo que me ha resultado práctico, siempre hay que tener en cuenta que en todo lo relacionado con SEO no hay verdades absolutas. Las cosas pueden cambiar cada muy poco tiempo y es una profesión, el del SEO, que está en constante evolución donde tienes que estar en prueba, en prueba, en ensayo y error de una forma continua. Pero, al menos a mí, en mi experiencia, el incrustar vídeos y vídeos de larga duración de un contenido relacionado con aquellas palabras claves con las que me buscaban y un contenido relacionado con las páginas web a fin y al cabo a las que han aterrizado los usuarios, pues, si el contenido es relevante y consigue que el usuario le dé al click de play de YouTube incrustado en vuestras páginas web y se quede escuchando esos vídeos, ya sea de fondo, ya sea mirándolos activamente, a fin y al cabo el tiempo medio nuestra página web mejorará, nuestro posicionamiento mejorará. A mí me ha funcionado muy bien y este es un pequeño truco de varios que os iré compartiendo en el futuro porque a través de vuestros comentarios que me habéis hecho llegar, tanto a redes sociales, arrobaemilomárquez, como en Google+, Facebook o LinkedIn, cuando he ido a compartir estos vídeos me habéis planteado en varias ocasiones que el tema del posicionamiento de buscadores era un tema que os gustaba. Para cualquier detalle que queráis seguir preguntando o debatiendo sobre estos consejos que iré dando sobre SEO, ya sabéis, un comentario, tanto en este vídeo como por redes sociales y si os ha gustado, por favor, un me gusta, un recomendar y un compartir, un like entre vuestros contactos, lo agradecería muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya resultado útil este consejo de incrustar vídeos en vuestras páginas web para mejorar el posicionamiento. Un saludo y nos vemos en el... ¡Gracias!